Ensayo de variedades de cebada de primavera. Ciudad Real, bloque 1. Borde. Pewters. Planet. Chronicle. Rubiales. Fandaga. Clarinete. Crisi. Borde. Borde. Gagarin. Valerian. Cisolar. Demeter. Borde. 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 Amidala. Borde. Amidala. Talis. Sí, Amity. Florence. Lesi. Andante. Skylab. Borde. Ensayo de variedades de espada de primavera, Ciudad Real. Bloque 2. Borde. Deméter. Vandaga. Clarinete. Valerian. Solar. Crisie. Gagarin. Borde. Borde. Piotr. Planet. Chronicle. Rubiales. Borde. 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 Florence. Lesi. Andante. Skylab. Skylab. Borde. 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 Amidala. Borde. 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 Talis. Siamity. Borde. 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 Borde.